María Laura nos va a contar una historia en la cual le pasó hoy y otros días más en el hospital y que seguro que mucha gente se va a hacer eco de lo que ha pasado y bueno, queremos saber María Laura realmente qué es lo que te pasó. La verdad tengo muchas idas al hospital de Necochea porque bueno tengo tres nenes, los tres nenes son asmáticos, tengo dos nenes con la obra social de Medife y el más chiquitito con la obra social es Mata. Los atiendo en forma particular por la obra social con una pediatra Mónica Salazar, me los ha llevado excelentemente hasta ahora, pero obviamente ante una internación, una vía para poner medicación para pasar, caemos todos en el hospital de Necochea. Me sucede que hace dos noches voy al hospital me lo atiende una doctora, me dice que el nene tiene una larigitis, lo medica con deltizona, perfecto me dice que no estaba agitado, el nene estaba agitado, yo lo conozco, pero bueno, es un pormenor muy chico ayer a la mañana lo llevo a la pediatra de él para que me lo controle, le agregamos los aerosoles, estaba agitado anoche empezó a agitarse más, hoy a la mañana lo vuelve a ver una pediatra estaba muy agitado, le chillaba muchísimo el pecho entonces me hace una orden para que me vaya al hospital de Necochea a ponerle una vía y pasarle hidrocortisona es una vía, hay que explicarle a la gente lo que se trata, es una forma una vía es la maderita que ponen tipo como si fuera un suero en el bracito para que no le dañe tanto las venas exactamente, para pasarle la medicación llego al hospital, ya sabiendo más o menos como venía la cosa hablo con la enfermera, le muestro la orden de mi doctora particular particular, por llamarlo de una manera, es doctora en fin y me dice que no me va a dar la medicación si es que no lo ve el pediatra de guardia por ahí es algo interno del hospital mi doctora lo que dijo nada raro, bueno, vamos a seguir el curso legal justamente, desmerece la palabra de mi doctora pero bueno, vamos a hacer lo que corresponde el pediatra no estaba, salgo a ver si lo puedo encontrar porque en el leche ya va mucho el pecho me encuentro con Mariano Prigione que aparte de ser pediatra es cardiólogo infantil mi primer nene tiene una patología de cardiopatía o sea que me conoce le digo, mirá Mariano, me pasa tal cosa le explico todo lo que me haya pasado le explico lo que me haya dicho la doctora que aparte la conoce me dice, vení que te transcribo la receta me transcribe la receta voy a la enfermera nuevamente y me empieza a tratar de una manera no cordial porque claro, es como que que hacía ahí si yo tenía plata para tratarlo particular le digo, bueno, no viene el caso ¿por qué? no me voy a poner a discutir porque tienen que atender a mi hijo y ponerle una vía o sea que no quiero que tomen represalias con él me callo ¿pasaste por adelante? le digo, sí, me extraña porque aparte me conocen que siempre presenté mis obras sociales le digo, me extraña estaba poniendo, digamos, excusa para no atenderle no, porque si tenés para pagar la obra para atenderlo particularmente también tenés que pasarle la medicación particular le digo, me permitís saco la orden de sus manos le dije cualquier barbaridad porque la verdad que me salí de mis cabales le dije, de todo me voy a la oficina del director esto fue hoy ahora a la mañana, a las 11 a la mañana, día de semana o sea que había gente de la parte administrativa voy al director el director no estaba que no es común que el director no esté me atiende una chica le digo, bueno Leo ¿quién está como responsable? ¿que no es común o es común que no esté? no, es común que no esté está, por eso para esto, en el medio de la discusión la persona responsable que sé quién es pero no voy a dar el nombre estaba parada en el medio del pasillo me miró vio la discusión y se escapó ¿la enfermera? no, la persona responsable que estaba en ese momento que es la secretaria del director bueno, no, pero podés decir los cargos cada uno tendrá su nombre de apellido justamente bien la secretaria del director se escapó ¿qué tendría que haber hecho como secretaria del director? acercarse a ver qué es lo que estaba sucediendo yo la vi y me vio claro salió perfecto me voy a la oficina me atiende una chica que no sé el nombre tampoco sé su cargo me atendió muy amablemente me dijo que me tranquilizara fuimos arriba una enfermera morochita gordita una chica jovencita divina me atendió de 10 llamaron a una enfermera de neo para que le ayudara a poner la vía le pusieron la vía nos atendieron de maravillas pero quiero destacar que la enfermera me trató mal la primera exactamente le dicen la vasca es una enfermera rubia es la de abajo y se llama si no me equivoco Hilda me trató mal como que si tengo obra social no tengo que ir al hospital ajá o sea como que vos tenés plata no sé para que la molestan a ella digamos una cosa así yo la como que vos le molestás porque tenés plata porque tengo plata no tengo plata no porque tengo una obra social nada más no porque están mal hechas las cosas mal todo nada porque me hace transcribir la receta transcribo la receta como me lo está haciendo de acuerdo a los pasos legales internos del hospital justamente lo hago le llevo la receta me sigue tirando la mala onda un solo comentario que hubo de parte de la persona que me atendió en la en la oficina de directores que no pero esto viene por otro lado no sé por qué otro lado vendrá pero no tenés la culpa si ella tuvo un mal día me parece que yo no soy la persona con la cual se tenga que no no pero aparte de que tenga o no tenga un mal día es un profesional ella lo que tiene que hacer es cumplir las órdenes leer la orden dice tal cosa le doy tal cosa punto ahí terminó su trabajo claro no tiene por qué pero bueno no es la primera vez que tenemos problemas con el hospital siempre nos callamos la boca esta vez lo que le da la conocimiento porque seguro que más de después de esta nota seguro que más de una gente se siente identificada con vos justamente que empecemos a hacer algo todos que dejemos de callarnos la boca yo he hecho denuncias contra Javier Salas contra muchos pediatras del hospital he hecho denuncias en más tuve una reunión con Peñalba al respecto de Javier Salas que me dijo que mi hijo no tenía nada y a los 15 minutos me lo vio Gina García y me dijo que tenía una neumonía o sea que yo hice toda nunca lo hice público hoy lo hago público porque me indigna que nos traten como si fuéramos perros en una situación de estas veía que mi hijo estaba con una crisis asmática que necesitaba una medicación que su pecho le hacía ruido le importaba más un papel que lo que le estaba pasando a mi hijo que inclusive puede decir mira te voy poniendo el coso anda decirle a un médico que te lo transcriba para poder incluirlo dentro del marco legal dentro del hospital pero es una cosa administrativa no es funcionar al problema en sí exactamente no es que te dice tengo que usar medicamento para ponerlo no es algo papelerío es un papelerío entonces a ver o nos ponemos las pilas todos juntos y logramos porque es el único lugar donde tenemos atención pediátrica claro entonces queremos una atención como corresponde claro las otras clínicas vamos a decir que tanto la Cruz Azul como la clínica regional no tiene atención pediatría no tiene pediatría y aparte no tiene médico las 24 horas en la parte de pediatría como neatología tampoco exactamente no tiene nada de eso claro es fundamental o sea mede potenciar ese lugar lo están como despotenciándolo porque no sé creo que es falta de respeto hacia todas las personas claro potenciándolo en atención como dijiste vos totalmente totalmente entonces yo lo que le pido a todos es que el que se quiera sumar a la denuncia bien que me acompañe algún teléfono para que la gente se pueda por ejemplo dame un celular 15486087 o sea todo lo que ha tenido problemas en la pediatría alguna otra área te mandamos un mensaje para ir sumando justamente que sumemos todas las denuncias yo me voy a encargar de ver un abogado de ver qué es lo que se puede hacer porque no podemos tener ese trato es como armar una sociedad digamos de denunciantes para poder corregir podemos hacer algo corregir digamos que tengamos una atención como nos merecemos no como perros 1548 1548 6087 bueno lo dejamos esperemos que ya vos pudiste solucionar el problema de tu hijo por lo visto si obviamente a tu hijo le pusieron la vía le están pasando la medicación ahora a las 5 le corresponde la otra dosis que voy a ir a estar yo ah tu hijo está internado no no lo tengo acá y lo tenés que llevar llevamos cada 6 horas a pasar la medicación por la vía que es hidrocortis igual tiene la sí tiene la maderita tiene la maderita puesta en el bracito y le sacan el taponcito y le pasan la medicación te hago una pregunta si tuviste que hacer algún otro papelerío después de la queja esta no eh sí firme el acta y se la denuncia en el acta no 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 pero no hacía falta ningún papelerío más para poner la tablita no nada estaba todo hecho estaba todo hecho no hacía falta fue la mala onda de la enfermera que se llama creo que el nombre es Hilda su sobrenombre le dicen la vasca ajá y es una persona grande de unos está para jubilarse ya le falta creo que el año que viene se jubila y es una persona rubia está siempre en enfermería en la parte de abajo bueno eh listo dejamos la queja en la parte de abajo de frente a lo que viene a ser la cantina no exactamente exactamente en lo que es la pediatría al costadito está enfermería bueno les pido a todos que se sumen eh porque si no hacemos las denuncias no vamos a lograr y no vamos a poder corregir los problemas que hay exactamente porque nadie se da cuenta que está pasando eso exactamente muchas gracias no muchas gracias a vos